Hola y bienvenido, en este video tutorial te voy a enseñar cómo desarrollar un buscador utilizando VueJS y VueX de forma correcta haciendo uso de getters. La idea es poder filtrar la información a través de la interacción del usuario y que automáticamente, utilizando data binding, los datos se vayan mostrando sin que tengamos que refrescar y de una forma correcta. Existen muchas formas de hacerlo y aquí vamos a ver cómo hacerlo bien. Lo primero que tienes que tener instalado es Vue CLI, lo puedes instalar con NPM, es decir, con Node.js o con YARN de forma global en tu equipo y una vez lo tengas instalado ya podrás ejecutar el comando Vue en tu terminal. Por lo tanto, una vez tengas Vue en la terminal y puedas ejecutar este comando, por ejemplo, y te diga la versión que tienes instalada. Yo en mi caso la versión 3RC2, actualmente esta es la 3, salió hace 5 días, pero yo voy a seguir trabajando con esta porque es completamente funcional para lo que queremos hacer. Entonces, ejecutando el comando Vue create VueX search va a crear un nuevo directorio llamado VueX search dentro del directorio tutoriales, curso de desarrollo web, Vue y nos va a decir primero que queremos instalar. Yo únicamente pulsando espacio le voy a decir que quiero utilizar VueX y le voy a dar Enter a todo para que continúe instalando todas las dependencias. Esto creará el directorio VueX search dentro del directorio Vue y lo que podremos hacer ya es abrirlo con nuestro editor. Yo tengo preparado aquí el editor. Ahora se están instalando todas las dependencias, de momento no tenemos nada. Una vez haya finalizado tendremos un proyecto completamente funcional y lo primero que vamos a hacer es venir al terminal de nuevo, vamos a limpiar y vamos a ejecutar el comando, en mi caso, yarn serve. Antes tenemos que entrar al directorio, cd VueX search y ahora sí, yarn serve. Con esto se va a levantar nuestro proyecto en el puerto 8080, así que podemos abrir una nueva pestaña, localhost 8080 y una vez haya cargado ya tendremos nuestro proyecto completamente funcional y podremos empezar a trabajar en él. Aquí lo tenemos y lo primero que vamos a hacer es venir aquí para coger el cdn de bootstrap, así que simplemente vamos a pulsar, vamos a abrir de nuevo nuestro proyecto y yendo al directorio public, index.html, justamente aquí debajo, vamos a hacer un poquito de espacio, justo aquí debajo vamos a añadir el cdn de bootstrap 4. Añadiéndolo aquí automáticamente va a quedar cargado en toda nuestra aplicación. Aquí lo podemos ver que está cargando, vamos a inspeccionar y ya tendríamos cargado en nuestro caso bootstrap 4. ¿Qué más vamos a hacer? Bien, yo voy a utilizar Mocari, que es esta web de aquí, para poder utilizar datos falsos. Aquí tienes el formato JSON, simplemente tendrías que definir las columnas que quieres, yo voy a utilizar simplemente ID, Title, Description y con eso, y aparte también un campo que va a ser un booleano, que va a ser Available. De esta forma sabremos si, por ejemplo, vamos a trabajar con películas, para hacer un ejemplo sencillo, si la película está disponible o no. Todos estos datos los vamos a manejar con Vuex, así que lo primero que tenemos que hacer es volver a nuestro proyecto, vamos a cerrar este archivo de aquí y vamos a ir al directorio SRC, donde automáticamente se ha creado el archivo store.js, configurándolo para utilizar Vuex. Ya se está exportando y al estar exportado también lo está utilizando aquí automáticamente en nuestro archivo principal, que es quien hace el bootstrap de la aplicación. Por lo tanto ya tenemos Vuex configurado, que es lo que tenemos que hacer. Lo primero es pegar justamente todas las películas que yo ya me he descargado, donde puedes ver que tengo el ID, Title, Description, con una descripción sencilla y también Available, donde como puedes ver es un booleano que va cambiando de forma dinámica. La constante Movies va a ser la que vamos a utilizar en nuestro estado, así que aquí le vamos a decir que Movies va a ser Movies. Ya tenemos aquí el estado. ¿Qué más? Filter, vamos a añadir un filtro, donde le vamos a decir que vamos a tener Query, va a ser una cadena vacía para buscar por el título y también Available, que por defecto, mejor dicho, le vamos a decir que va a ser True, para que podamos encontrar las películas que en este caso sí que están disponibles. Bien, con esto tendríamos el estado de nuestra aplicación. Si volvemos aquí a la app, yo tengo instaladas las Z-Tools de VuexJS en mi aplicación y aquí tenemos el estado de la aplicación, donde tenemos Filder y también tenemos Movies y tenemos ya todas las películas disponibles para poder empezar a trabajar con ellas. Bien, ¿qué más? Vamos a definir las mutaciones. Las mutaciones nos permiten cambiar el estado normalmente de nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el estado de los filtros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, en este caso, con Set Query, donde le vamos a decir que vamos a tener el State y vamos a tener Query. State se lo pasa Vuex automáticamente, que es el estado, y Query en la cadena que le vamos a pasar a nosotros, que vamos a utilizar en el buscador. Y simplemente vamos a decir que State.Filter.Query va a ser igual a Query. Bien, de esta forma definimos este dato de aquí y ahora también vamos a definir, en este caso, SetAvaluable, donde vamos a tener, ahora sí, donde vamos a tener únicamente el State. ¿Por qué no vamos a tener aquí Available? Porque es un booleano, va a ser un RadioButton y puede ser True o puede ser False. Por lo tanto, State.Filter.Available es igual a lo contrario que era cuando lo acabamos de establecer. De esta forma, si era True, será False y si era False, será True. ¿Qué más necesitamos? Las acciones, en este caso, no las necesitamos. Lo que sí que es importante que vamos a utilizar van a ser los Getters. ¿Para qué nos sirven los Getters? Lo importante cuando desarrollamos un buscador son los Getters, porque nos permiten modificar el estado para que sea retornado, pero realmente no modificamos el estado, sino que obtenemos una copia. Bien, para que nos entendamos, vamos a llamarle FilteredMovies, donde únicamente tenemos el State, que es a lo que podemos acceder, y en este caso queremos acceder a las películas. Y vamos a decir que el EdMovies, vamos a hacer un poquito de espacio, va a ser State.Movies, ahí.Movies, perdona, Filter, aquí tenemos cada una de las películas, y vamos a decir Movie.Available, va a ser igual a State.Filter.Available. De esta forma, de inicio, nos quedamos con todas las películas que estén disponibles, ya que nuestro buscador va a trabajar inicialmente con las películas que estén disponibles. Y ahora vamos a comprobar If State.Filter.Query y vamos a comprobar Length mayor de 2. Bien, si se han escrito más de dos caracteres en el buscador, entonces vamos a hacer lo siguiente. Return, Movies, y vamos a filtrar también Filter. Vamos a tener aquí cada una de las películas, Movie. Y lo que vamos a hacer ahora es decir Movie.Title.TulowerCase, lo ponemos en minúsculas, Includes, porque vamos a hacer las búsquedas normalmente en minúsculas, State.Filter.Query. Y de esta forma, retornamos todas las películas que hagan match con el texto que hemos incluido. Por ejemplo, si queremos buscar Star Wars, si escribimos Word, ya sí que nos va a retornar esta película. En cualquier otro caso, hacemos un Return de Movies, y si nos ha ejecutado el filtro de búsqueda, porque no hemos escrito nada, siempre nos va a devolver las que estén disponibles o las que estén con el estado Available que hemos definido nosotros anteriormente. Teniendo esto, tenemos la primera parte, pero todavía nos falta bastante. Bien, lo que vamos a hacer es venir aquí a los componentes. Primero vamos a venir aquí al componente App, que es quien lanza nuestra aplicación. Vamos a eliminar Hello World, que no lo vamos a utilizar, y lo vamos a eliminar también de aquí, que no lo vamos a utilizar, al igual que también la imagen. Con los estilos vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a guardar. Esto únicamente nos va a dejar una página en blanco, completamente funcional, pero una página en blanco. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar este archivo, eliminar el archivo Hello World, porque no lo vamos a necesitar, lo borramos y vamos a crear un nuevo archivo, que le vamos a llamar searchform.view. Vamos a decir que no, no queremos comitear estos cambios, y lo primero que vamos a hacer es pegar este HTML de aquí, que es el que yo voy a utilizar para no perder mucho tiempo con el HTML y un poco más al final con el script. Simplemente es una template donde utilizamos la clase row, la clase call, y creamos un input de tipo texto utilizando data binding con vmodel, y es una variable que se llama search que vamos a definir ahora. También tenemos data binding con available, como puedes ver en los dos campos de radio, pero uno tiene el valor true y el otro tiene el valor false. Bien, películas disponibles y películas no disponibles. Con esto, lo que nos queda por hacer ahora es definir un tag script y hacer un export default de un objeto donde vamos a definir computed, que son propiedades computadas que van a estar disponibles como variables aquí y aquí. ¿Qué propiedades? Search y lo vamos a definir como un objeto en lugar de como un método. Normalmente se define como un método, pero si queremos generar un getter y un setter tenemos que hacerlo como un objeto. Y aquí podemos tener el getter y el setter donde vamos a tener el valor conforme esté cambiando aquí. Conforme este campo cambie, nosotros lo vamos a estar recibiendo aquí automáticamente. Para el get, vamos a hacer un return de this store, la tienda de datos, state.filter.query. Bien, por lo tanto aquí ya tenemos automáticamente el valor que tengamos en nuestro almacén de datos, en este caso dentro de filter.query. Y en el set es muy sencillo, simplemente this store commit. Vamos a hacer un commit contra setQuery y le vamos a pasar únicamente bold. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Simplemente lo que hacemos al pasarle val, que es el valor, a setQuery estamos llamando a esta mutación. Por lo tanto si hacemos un commit, como podemos ver que estamos haciendo aquí y le pasamos un valor, lo que hacemos es setQuery automáticamente nos inyecta el estado y aquí le pasamos nosotros el valor, que es el que estamos escribiendo y con esto definimos el estado de query con el valor que tengamos en el input y ya quedaría definido aquí. Al quedar definido aquí, automáticamente Vuex lo va a utilizar aquí para saber si se está utilizando o no y en el caso de que sea mayor de 2, va a retornar las películas filtradas sin que tengamos que hacer nada más. Es así de simple. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo en este caso con Avaluable, donde vamos a tener un get y vamos a hacer el return de thisStoreStateFilterAvaluable. Y para el set date cuenta que no le paso el valor porque realmente no lo necesitamos y lo que vamos a hacer es thisStoreCommitSetAvaluable y no le pasamos ningún dato. Si venimos aquí a la definición, recordemos que no le estamos pasando ningún dato porque siempre lo vamos a poner al contrario de cómo estaba. Si era true, será false y si era false, será true. Para empezar a ver cómo está funcionando lo que tenemos hecho hasta ahora, lo que vamos a hacer es crear un nuevo componente aquí que le vamos a llamar moviesApp.View. Va a ser una template muy sencilla, donde vamos a tener un DIC contenedor, un H1 con la clase TextCenter y TextMuted y vamos a poner buscador con Vuex. Y aquí vamos a tener un script donde primero vamos a hacer un import de, en este caso, search for, from y lo vamos a traer, en este caso, del componente que acabamos de crear, search for. Y vamos a hacer el export default, donde vamos a definir components y dentro de components vamos a poner search for. Con esto lo que conseguimos es que justamente aquí podamos utilizar ya directamente el componente search for y al tenerlo aquí disponible, pasándolo a components, ya vamos a poder mostrar todo lo que hemos hecho aquí dentro. Todo lo que tenemos aquí se va a estar mostrando en este componente. Este componente es el container, para que nos entendamos, y es el que va a tener toda la lógica. Por lo tanto, vamos a venir justo a nuestro archivo app, que es el que muestra la información de la aplicación. Si yo aquí pongo, por ejemplo, hola mundo, y venimos al browser, puedes ver que ya aparece aquí hola mundo. Por lo tanto, vamos a venir aquí y en lugar de esto, vamos a poner aquí, vamos a crear un div con la clase container y vamos a, primero a importar aquí nuestro archivo, import movies app from, y vamos a traer de components, movies app. Y aquí, al igual que antes, utilizando components, vamos a decirle que vamos a utilizar movies app. Al hacer esto, y poner aquí movies app, automáticamente tiene que aparecer nuestro buscador, y como puedes ver, ya está apareciendo aquí. Si queremos centrarlo todo para que quede un poquito mejor, simplemente, text center, y con esto nos queda todo un poco centrado, y ya tendríamos de inicio nuestra aplicación. Si te das cuenta aquí, tenemos available en true, y si pulsamos aquí, ya queda en false, y la mutación se ejecuta. Si yo aquí pongo hola, por ejemplo, automáticamente aparece hola, y en filtered movies aparece cero porque no hay ninguna. Si yo pongo, por ejemplo, star, no aparece ninguna, y si pulso en disponible, me aparecen dos, porque, por ejemplo, está la película de Star Wars, y también hay otra, under the stars. Bien, por lo tanto, el filtro está funcionando perfectamente, y en lugar de modificar el estado que lo tenemos aquí intacto, lo que hacemos es coger una copia, y a través de los getters sacar esta información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo único que nos hace falta por hacer es, para hacerlo bien, dos archivos. El primero va a ser uno que vamos a pulsar aquí, botón derecho, movieitem.view. Va a ser una película única. Bien, vamos a utilizar este componente en un loop para poder renderizar toda la información. El contenido simplemente va a ser este, donde tenemos un tag template, y utilizamos las tarjetas de Bootstrap 4, movietitle, movieavailable, y moviedescription. Lo importante viene aquí abajo, donde tenemos un script, y vamos a hacer el export default, y simplemente le vamos a pasar props, que va a ser un objeto, donde vamos a tener movie, que es un objeto que es este objeto de aquí. Bien, movie, aquí tenemos title. Y le vamos a decir que el tipo va a ser de tipo object, y required va a ser true. Con esto lo único que conseguimos es que si nosotros no le pasáramos la movie a este componente, al momento de utilizarlo, tendríamos un warning en la consola del browser, diciéndonos que la prop movie es requerida. Bien, y también le decimos el tipo, para saber con la información que estamos trabajando, que también puede ser muy útil. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro componente, pero este componente de momento no sirve para nada. Este componente lo tenemos que utilizar en otro archivo, que vamos a llamar movielist.view. Bien, aquí vamos a tener el listado de películas, y va a ser justamente el que vamos a utilizar en el componente movies.app, justamente debajo de este. Lo vamos a llamar en cuanto lo tengamos definido. Primero vamos a definir la template, y vamos a crear aquí un div con la clase row, y de momento lo vamos a dejar aquí. Antes de continuar, vamos a definir el script, que aquí es lo más importante, y vamos a importar movie from movie item. Bien, traemos el componente movie item, que va a representar cada una de las películas dentro de un bucle. También, aunque no es necesario, vamos a importar map getters, para mapear los getters, y esto lo vamos a traer de Vuex. Ahora veremos para qué sirve, y vamos a hacer el export default de un objeto donde vamos a utilizar components, y le vamos a decir que queremos utilizar el componente movie. Y además, en computed, vamos a tener un dato que nos va a ayudar mucho. Y a través del operador de propagación, utilizando la anotación de objeto, aunque también podemos utilizar la anotación de array, le vamos a decir, dándole un alias, que vamos a tener movies, y va a ser filtered movies. Y filtered movies, si recordamos, es esto de aquí, que nos devuelve, a través de un getter, las películas filtradas. Bien, por lo tanto, en el componente movilis, tenemos un alias, que es movies, y contiene todas las películas filtradas. Eso lo conseguimos gracias a map getters, que es lo mismo que hacer this.store.getters.filteredmovies. Es exactamente lo mismo, pero con esto nos queda un código bastante más limpio. Si quisiéramos tener más, podríamos tener más. Bien, es así de simple. Lo único que tenemos que hacer es comprobar aquí, con un vif, movies.length, si tenemos películas, entonces, utilizando el componente movie, ya puedes ver que nos hace uso de la prop movie, le vamos a decir que va a ser movie. Pero esta película no sale de ningún sitio, sino que tenemos que hacer aquí un loop. Y eso lo vamos a conseguir con un vfor, y vamos a decir movie in movies. Y movies es justamente esto de aquí. Y para evitar errores, añadimos una key, donde vamos a decir que la key va a ser movie.id. Y con esto ya tenemos este componente completamente definido. Aquí simplemente, en lugar de mostrar el código con todo el tocho del movie.item, que es este de aquí, simplemente lo reutilizamos utilizando el componente y lo hacemos de forma correcta. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Pues simplemente nos falta venir aquí a movies.app, hacer el import de movie.list from movie.list. Lo traemos aquí, movie.list. Y justo aquí debajo ponemos movie.list. Y con esto, si lo hemos hecho correctamente, tendríamos que tener aquí las películas. Y en este caso, como puedes ver, tenemos las dos películas que son las que aparecen ahora. Si yo pulso en no disponible, me dice... Bueno, aparece un contenedor vacío. Y lo que podría hacer aquí, por ejemplo, es venir aquí a movie.list y decirle que en lugar de no tener nada, vamos a poner todo esto dentro de un div. Recordemos que siempre tiene que haber un contenedor padre y no podemos utilizar un vif dentro del contenedor padre. Lo tenemos que hacer en otros. Pues si no tenemos información, utilizamos un velse. Y aquí, por ejemplo, le podemos dar la clase AlertDanger y ponemos No hay películas disponibles. Y como puedes ver, ahora ya no hay películas disponibles. Y si pulsamos aquí, ya aparecen las películas que están filtradas. Vamos a limpiar el buscador. Y como puedes ver, aquí tenemos todas las películas que tenemos, que son un total de 100. Y podemos, por ejemplo, buscar cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta de aquí. Y como puedes ver, ya aparece. Y si pongo No disponible, aparece otra que también tiene esta palabra que aparece aquí. Por ejemplo, si buscamos por su palabra y No disponible, lo tenemos aquí. Y si buscamos por disponible, como puedes ver, no aparece. Y de una forma muy sencilla, un poco largo porque obviamente tiene trabajo, ya tenemos un buscador completamente funcional de forma correcta, utilizando Getters. Si te salen muchas dudas por el proceso, no es un proceso sencillo, pero si te gusta, como lo explico, cómo funciona Vue, VueJS con Vuex, te invito a que revises los cursos que tengo en la plataforma de cursos de desarrollo web. Tengo este paquete de cursos que contiene cuatro cursos, desde VueJS2 con Vuex para iniciar, VueJS2 avanzado con Vuex consumiendo una API con JSON Web Tokens, VueJS2 con Firebase y Cloud Firestore para crear aplicaciones en tiempo real, y finalmente el curso de NAGS y ES, donde vemos cómo poner VueJS en el servidor. Y además también tienes este, que es muy completo, tiene buena reputación, porque a la gente la verdad que le está gustando, y es bastante sencillo, son ocho horas y media, pero está todo explicado paso a paso para desarrollar una API con Adonis y consumirla con Vuex utilizando JSON Web Tokens. Espero que te haya gustado, y sobre todo que te sea útil. Un saludo.